Zaragoza y... Vamos a por la primera. Vamos a por la gorda. Arráncame la máquina. Sigue. 3, 2, 1, 4, AES. Dale, dale. Otro de 500. Mira, Carlitos. Mira, Carlitos. Otro de 500. 9, 3, 5, 4, 4, 8, 8, 7, 7. Andorra está mal. Zaragoza, Tarragona. Ahora buscamos una de 4. Voy a apuntar. Granada, que me ha gustado. Esto es llamada, pero bueno. Se ha llamado tiempo. Hola. Hola. Hola, guapa. Hola. 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 Dime una ciudad. Tócame, chocho. ¡Olé! ¡Olé! Tócame. Solo tiene una A. Está mal. Un momento, que lo apunto.